Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro de nuestros live, porque el primero que hicimos fue todo un éxito. Y me sigue acompañando Benjamín Lund, abogado experto inmobiliario también, que nos hizo un tremendo live la semana pasada. Y la verdad, Benjamín, nos fue súper bien, tuvimos muchísimas preguntas, todo el mundo preguntó sobre la declaración renta, esta nueva forma, esta nueva herramienta como asistente de propiedades para declarar los arriendos, que es algo que estamos súper al debe, hemos estado ahí con harta noticia, ando vuelta porque Servicio Impuesto Interno está ahí fiscalizando todo. Así que hoy día yo creo que deberíamos quizás repetir un poquito lo que conversamos la vez pasada, que es básicamente cómo funciona este asistente de propiedades del Servicio Impuesto Interno. Yo sé que tienes algo preparado bien didáctico para que todos puedan entender, así como con peras y manzanas, así que eso, si es que vamos a ir revisando cómo funciona, cómo se hace, y cómo podemos ir explicándole a todos los que todavía no han hecho la declaración de renta y tienen ingresos por arriendos de la tercera, cuarta en adelante propiedad, que ya tienen que empezar a declarar. Claro, sí, bueno, agradecido nuevamente de estar acá a compartir este espacio, en su primera oportunidad vimos harta teoría, y yo creo que ahora podríamos llevarlo aún más a la práctica, viendo el formulario propiamente tal, qué es lo que tienen que declarar, cuáles son los destinos de las propiedades, y cómo llenar las casillas que aparecen en la página de Impuesto Interno, yo creo que es lo mejor, y por supuesto resolver algunos temas que quedan ahí en la mesa. Exactamente. van a ir saliendo nuevas ideas. Sí, claro, vamos a compartirlo entonces. Bien, lo que se está mostrando a continuación, entonces, es la guía paso a paso, que está contemplada en la página de Servicio Impuesto Interno, entonces, este es el paso número uno, cuando usted va a hacer la declaración de renta, tiene que ingresar a la página con su clave tributaria, con la clave única, y debe señalar, realizar la declaración de renta del año 2004, que corresponde al ejercicio comercial del año anterior. Dentro de esas opciones que aparece, se indica el formulario 22, que este es precisamente los temas de conversación que nosotros hemos compartido en este tiempo. Y respecto al formulario 22, existe el asistente virtual, que también lo habíamos conversado, y entre eso aparece la opción de la guía paso a paso, que es lo que usted está viendo a continuación. Bien, esta guía, paso a paso, señala claramente que corresponde al arriendo de los bienes raíces, y acá ya entramos de lleno en la declaración. Acá aparecen ciertos datos, que esto obviamente se utiliza a modo de ejemplo. Acá le va a aparecer a cada persona que realice la declaración los bienes raíces que tiene a su haber, que impuestos internos tiene en su base de datos. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, es dueño de dos inmuebles, acá le van a aparecer cuáles son los inmuebles que aparecen. Si usted me dice, me aparecen tres o cuatro inmuebles, pero yo no soy dueño, o por ejemplo, soy dueño, pero de una porción del inmueble, no soy dueño del 100%, este es el momento donde usted tiene que corroborar, modificar o rectificar si es necesaria la información. Por lo tanto, vamos a suponer, para efecto de que nos podamos ir entendiendo, que yo soy dueño de dos inmuebles. Entonces acá, en esta casilla, en este menú, aparece la opción de el rol de la propiedad, la comuna, el destino, cuál es el giro, el root del arrendatario y su fructuario, que también recibimos preguntas sobre ese tema, los meses y los ingresos que corresponden a las rentas. Entonces, es bien didáctica la guía del paso a paso, acá aparece claramente a qué corresponde cada cosa, por ejemplo, los roles, los derechos de la propiedad que yo tengo, pero esta es la información importante. Entonces, bajo este ejemplo, va a figurarle usted el rol, la comuna, la propiedad, cuándo fue el que la adquirió, si se acoge o no al DFL2. Entonces, es posible, y ojo acá, que la información no sea 100% correcta. Puede ser que figure que usted es dueño del 100% de la propiedad, o que la propiedad no es DFL2, en circunstancias que sí lo es, o en circunstancias que usted es dueño de un porcentaje, ¿por qué? Porque recibió la propiedad en una herencia, puede ser. Entonces, es aquí donde usted tiene que ir rellenando con los datos. Rellena con el rol, la comuna, la fecha de la adquisición. Por ejemplo, vamos a entrar en la típica pregunta. Si no aparece la fecha de la adquisición, ¿cómo voy a saber yo cuando adquirí el inmueble? Si, por ejemplo, lo recibí por una herencia, pero no somos cinco hermanos y la herencia la tramitó mi hermana chica. Yo no la tramité. Bueno, para eso usted tiene que investigar a través del conservador de bienes raíces respectivo, o se comunica con el familiar que hizo la posición efectiva respectiva, para saber la fecha la cual usted adquirió. Sin perjuicio de eso, impuestos internos, como está conectado con el conservador de bienes raíces, ya debiese contar con esa información. Y es por eso que le va a desplegar acá, en el mismo cálculo, cuando usted realice la declaración de renta. Entonces, si nosotros seguimos bajando, vamos a ver la posibilidad de editar los datos de la propiedad. Esto es por lo que yo decía anteriormente. Si figura, por ejemplo, que la propiedad es agrícola o no es agrícola o el destino. Imagínese, por ejemplo, que la propiedad figura como comercial, pero lo cierto es que es habitacional. Y ojo acá también, recordar que el beneficio del DFL2, que ya lo conversamos, se aplica para las propiedades con destino habitacional. Por lo tanto, si usted se confunde o no tiene un poquito clara la información, y usted tiene un local comercial o una oficina que está arrendando, siempre tiene que tributar ese ingreso que usted persiga por las rentas, porque tiene un destino comercial y no se acoge al DFL2. Así que, ojo con esa información. Pero volviendo de lleno al tema del formulario, entonces usted acá tiene que editar los datos si es que es necesario. Ojo, si es que es necesario y siempre de acuerdo a la realidad. Si, por ejemplo, usted anteriormente tenía dos propiedades, pero conforme el tiempo fue avanzando, usted ya tiene cuatro propiedades y no aparecen en el sistema, usted tiene que agregarlas. Y acá es donde le aparece la opción de agregar propiedad. Y usted tiene que agregar el rol de la propiedad, la comuna, dirección, los derechos que tiene por la propiedad. Por ejemplo, si la recibió por una herencia y son dos herederos, usted es dueño del 50%, suponiendo que es su hermano, en ese ejemplo, es dueño del otro 50%. Y eso usted lo va rellenando, que no tiene mayor complejidad. Acá viene un tema súper importante que me han preguntado varias veces también, que tiene que ver con el tipo de uso que yo le doy al inmueble. Y esto es bien importante porque una cosa es el arriendo del inmueble y otra cosa es el arriendo amoblado. Y muchas personas no entienden cuál es la diferencia. Y tiene una diferencia súper importante porque el arriendo a secas hace alusión al arriendo propiamente tal habitacional. Por ejemplo, usted es dueño de un departamento o de una casa y usted lo otorga en arriendo. Ese es el arriendo propiamente tal que usted percibe la renta mensual. Pero el arriendo amoblado hace alusión a ya un destino un poquito más comercial. Por ejemplo, los famosos Airbnb. Porque usted no está rendando por un año a las personas, a los habitantes. No, usted le está rendando probablemente por una, dos semanas. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo yo lo declaro? Bueno, ahí aparece tal cual en la misma guía paso a paso que se considera, si usted arrendó por un periodo menor a 30 días o 31 días, se considera como si es un mes completo. De igual forma usted lo tiene que declarar. Y el segundo aspecto fundamental consiste en que los arriendos amoblados además tienen que pagar por IVA. Por lo tanto, ojo ahí. Porque si usted solamente tiene un arriendo amoblado y dice Ah, pero es que es de FL2. Y yo solamente tengo uno, por lo tanto estoy exento del impuesto. Correcto, usted está exento del impuesto por el beneficio del FL2. Pero al ser arriendo amoblado, igual tiene que pagar IVA. No así si fuera un arriendo común y corriente. Si no fuera amoblado. Exacto. Eso es como hoy día la llamada y que está el boom sobre la evolución del IVA. Que al final hay mucha gente que cree que esto casi que es un regalo que te devuelven el IVA. Pero no, después hay que declararlo. Y ese IVA después cuando uno venda la propiedad se va a cobrar de nuevo. O sea, no es que te lo den y después no lo tengas que devolver. Y por eso mismo se declara ese IVA del arriendo. Se tiene que arrendar también con IVA y hacer factura y etcétera. ¿No? Eso es lo que entiendo. Correcto, sí. De hecho, hay muchos beneficios tributarios que muchas personas lo han escuchado, que lo podemos conversar en un futuro. Que, por ejemplo, se escucha un beneficio del IVA de 8 UTA por ahí. Que me devuelven el dinero. Lo cierto es que a usted no le devuelven el dinero. Lo que pasa es que cuando hace el cálculo a usted no se le cobra por ese dinero porque tiene un beneficio. Pero no es que ese dinero usted se le va a entregar y tiene que dar los datos de su cuenta bancaria y le va a llegar. La verdad no es así. Es solamente para efectos del cálculo de la rebaja, por ejemplo, de su base imponible. Así que ahí tenemos otro tip importante. Volviendo al tema de la guía paso a paso. Entonces, cuando usted declara los inmuebles y lo tiene otorgado en un arriendo, nos llegó una pregunta, recuerdo, sobre un usufructo. ¿Qué pasa con el tema del usufructo? Bueno, ahí, en esa lógica, usted es dueño del inmueble. Cuando usted tiene la nuda propiedad o usted es dueño de la casa y se dio el uso y el goce, bueno, usted tiene que declararlo igual. Porque la gente que está habitando el inmueble, ya sea a título gratuito o oneroso, tiene que declararlo porque usted está otorgando la propiedad y usted no la está usando como vivienda principal. ¿Puede eximirse del impuesto o no? Por supuesto que sí, porque sigue siendo un DFL2. Pero hay que señalar la información precisa. Entonces, yo sí debería incluir en este asistente temas como usufructos, sesiones de derechos, aportes a sociedades, todo lo que yo haya hecho por cualquiera de estas propiedades, ¿tengo que declararlo? Por supuesto. Esa es la obligación. Usted lo tiene que declarar. Mas no significa esto que van a tributar todas las y todos los inmuebles que usted declare, sino que usted se va a acoger a los beneficios en la medida que vaya rellenando el formulario. Usted entonces, por ejemplo, en esta guía paso a paso va a ver los casos de arriendo, si uno sufruto, el uso personal que es muy típico. No, yo tengo dos propiedades, pero una de esas la utilizo para vivir en mi residencia principal. Una sesión a título gratuito, por ejemplo, aporte en sociedad que usted con otra persona constituye en una sociedad y para considerar el capital inicial de la propiedad en vez de señalar un monto de dinero, usted señala un inmueble. Eso también usted lo tiene que declarar. Tal vez no lo está arrendando o tal vez sí lo está arrendando la sociedad, pero lo tiene que señalar cuál es el fin y el destino de ese inmueble. Puede ocurrir también que la información no sea exacta y usted dice, yo no soy dueño de esta propiedad. No sé qué ocurrió, que impuestos internos me dice que soy dueño de una propiedad, por ejemplo, en la comuna de Providencia. Usted señala ahí claramente la opción que no reconoce como propia la propiedad. Pero ojo, no hay que mentir con la información. No crea que por el hecho de decir, no, voy a poner que no es mi propiedad, en circunstancias que sí lo es, si usted comete esa infracción, se van a dar cuenta en el caso que lo necesiten fiscalizar y ahí entramos de lleno ya en materia de sanciones, consecuencias, multas, intereses. Así que tiene que declarar la información clara y fidedigna. Posteriormente, otra de las preguntas que se nos realizan mucho es ¿cuáles son los...? Por ejemplo, si yo estoy arrendando una propiedad, yo en esa lógica tendría que señalar el root del usufructuario o del arrendatario, o señalo los datos del arrendador. Usted tiene que señalar los datos que aparecen ahí, tal cual en la guía paso a paso, que es el root del arrendatario. Y recordar que si usted está arrendando, esto lo está haciendo mediante un contrato de arriendo. Por lo tanto, ahí tiene que señalar cuál es el root de la persona. Hay un proyecto de ley, que acá me voy a escapar un poquito del tema de la guía paso a paso, pero que se relaciona bastante con los arrendatarios. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo que tiene que ver con el arrendatario para que a futuro tenga que declarar los gastos que le importa pagar la renta. Por ejemplo, si yo soy arrendatario y estoy pagando 500.000 pesos de arriendo, hasta el momento yo no lo tengo que declarar. Pero hay un proyecto de ley que se está tramitando que posiblemente a futuro el arrendatario sí tenga que declarar y eso le sea un beneficio para considerarlo a su base imponible y obtener beneficios tributarios. Así que ahí tenemos otro tip que hay que estar pendiente. Puede ser que a futuro pueda ver la luz verde y se pueda aplicar. Y finalmente, encontramos ya la parte final. Solo una pregunta que podría, en el fondo, también se lo podrían hacer. Si es que mi arrendatario, entonces, por ejemplo, es quien empezara a declarar estos arriendos por eventualidad también en el servicio impuesto de internos en algún momento va a ser un match. O sea, si yo no lo estoy haciendo, pero mi arrendatario sí lo hace, en algún momento se va a cruzar esta información y también me podría meter en un problema, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Connie. Exactamente. Porque como va a estar todo conectado, si, por ejemplo, el arrendatario es quien hace la declaración y el arrendador no la hizo o la hizo a media, impuesto interno se va a dar cuenta y va a decir, oiga, respecto de su inmueble, me llegó la información que el arrendatario está pagando, por ejemplo, 500.000 pesos de arriendo y usted indicó que no la está otorgando como una propiedad en arriendo o en un monto mucho menor de lo que usted indicó. Por lo tanto, ahí se genera nuevamente esta fiscalización y posibles consecuencias de problemas para el arrendador, en este caso, que no dio la información correcta. Así que tener en cuenta también ese tema a futuro, recordar, a futuro, pero yo creo que apunta para allá. Impuesto interno lo que está buscando es tener más herramientas para fiscalizar, por lo tanto, si puede fiscalizar a través de los arrendatarios, yo creo que lo va a hacer. Así que ojo con ese dato también. Y ya llegando a la parte final del mismo formulario, recordar siempre llenar con la información correcta, usted picha en guardar la información, en continuar y le va a aparecer un desglose de las tablas tipo resumen de lo que usted señaló. Entonces, si por ejemplo aparecen bienes agrícolas o no agrícolas, le va a desplegar la información con el destino que usted le otorgó, con el rol de la propiedad. Por ejemplo, en el caso de la renta de arriendo, que es lo que nosotros estamos hablando, si se dan cuenta acá, que me parece que se puede ver bien, también figura en la parte naranja ingresos no renta. A eso corresponde lo que hemos hablado todo el momento. Usted señala cuáles son los ingresos que tiene, porque de hecho, en la parte de los ingresos, usted señala por mes. Por ejemplo, yo arrendé desde marzo a diciembre del año 2023, y usted completa la sección de marzo a diciembre, entonces cuando pinche en continuar, le va a figurar los ingresos, porque impuesto interno es el cálculo automáticamente, con una calculadora que aparece ahí dispuesta para tal efecto. Por lo tanto, ahí le va a aparecer el ingreso que no es renta. ¿Por qué? Porque está acogido la exención del DFL2. Y llegamos a la parte final donde usted pincha, revise todos los datos, por supuesto, pincha en la parte de continuar, y ahí estaría listo el formulario en base a los ingresos por renta. Intenté ser lo más breve posible y más didáctico, así que yo creo que tocamos todos los temas más importantes, así que si tenemos dos consejos, adelante. Obvio. Yo creo que eso es esto. Uno, Benjamín, lo encuentra directo en el servicio impuesto de internos. ¿Dónde puedo descargar también este paso a paso para todos los que quizás quieran tenerlo y quieran revisarlo, estudiarlo, y empezar también? Porque hay varias opciones. Entonces, ahí cada una se va a ir ajustando a la realidad de cada uno, valga la redundancia. Pero, ¿cómo lo encuentro? ¿Dónde lo puedo ver? Sí, usted ingresa a la página del servicio impuesto de interno para efectos de hacer la declaración de renta y le va a aparecer formulario 22. Esa es una opción. Y la otra opción, que me parece aún más fácil, usted escribe en Google, asistente de impuestos internos arriendo. Y le va a tirar el link inmediatamente y ahí aparece un video interactivo. Y no solamente aparece la guía paso a paso que yo acabo de exhibir, sino que también aparecen ejemplos. Por ejemplo, Marcela tiene dos propiedades, las dos son de FL2 y una la utiliza como vivienda principal. ¿Las declaro o no las declaro? O Marcelo figura acá que tiene dos propiedades y una destino comercial. Tiene que declarar, y ahí aparecen ejemplos bien didácticos que son temas bien recurrentes. Entonces, no son ejemplos tan rebuscados, son preguntas bien frecuentes y se pueden apoyar en eso también. También aparece más información, por supuesto, con la charla que nosotros ya conversamos anteriormente, que no creo que sea necesario volver a repetirla, pero aparece ahí a modo de resumen también quiénes tienen que declarar, cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones. Perfecto. Y solo para que quede muy claro, porque yo creo que fueron de las grandes preguntas que tuvimos en el de la semana pasada y en este también, que nos llegan por interno, nos llegaron durante la semana, es entonces, para que quede súper claro, lo del DFL2, ahora que ya Servicio de Impuestos Internos me está obligando a declarar los arriendos, ¿cómo va a funcionar? Y con este nuevo asistente, para que la gente, repitámoslo, quede absolutamente clara, con que esto ya aparece en línea, voy a tener que declararlos, me va a aparecer igual, etcétera. Dejémoslo así como que repasemos para que no existan más dudas. Claro, sí, bueno, para la gente también que tal vez ve este live primero y el anterior después, podemos hacer un breve resumen y yo creo que los aspectos más fundamentales. Yo siempre parto con esta idea. Tienes que siempre declarar cuáles son tus inmuebles sí o sí. Esa es la regla general porque todos tributan. La excepción, en el caso de las personas naturales, están dadas por los DFL2. ¿Y cuáles son las propiedades DFL2? Aquellas propiedades que no superan los 140 metros cuadrados de edificación, no de terreno, de edificación. Y lo ideal, que también nos llegó a esta pregunta, es que figure en la escritura de compraventa que se acoge al DFL2. Pueden haber casos que no lo indique correcto. ¿Por qué? Porque esta ley viene del año, de la década de los 50, hasta la fecha. Por lo tanto, ahí tenemos que tener ojo en ese sentido. Además, recordar que la obligación, como dije, todas se tienen que declarar las excepciones por los DFL2. Otro de los aspectos fundamentales tiene que ver con el tema de no arriesgar a las sanciones. ¿Por qué? Porque si usted señala una información que es incorrecta o que no se acoge a la realidad, bueno, como lo habíamos dicho, el sistema de impuesto interno está todo conectado, tienen acceso a toda la información. ¿Por qué? Porque está conectado con el conservador de bienes raíces. Otro de los aspectos fundamentales, antiguamente, y ojo, muchas personas decían, yo no tengo que declarar esto porque tengo seis DFL2 y yo lo adquirí hace 30 años. Pero a partir de la última modificación y la resolución exenta que dictó el Servicio de Impuestos Internos, es independiente de la fecha de sus DFL2. Si usted lo adquiere en el año 60, 80, 2000 y supera los dos inmuebles de FL2 que están rentando, tienen que tributar igual. Ya no existe esa excepción antes del 2010, después del 2010. Eso ya no existe. Por lo tanto, usted lo tiene que declarar igual. ¿Y cómo hacer la declaración? Bueno, respecto a lo que nosotros ya acabamos de señalar. Ojo también con uno de los temas que me preguntan mucho, que tiene que ver ¿qué pasa si yo tengo mi primer inmueble donde yo vivo y tengo cuatro propiedades que adquirí después? ¿Yo puedo mover y cambiar el orden del inmueble para que el primer inmueble no se acoja al beneficio porque yo estoy viviendo ahí y el tercero o cuarto pasa a ser el primero? La respuesta es no. No puede ser así porque existe el principio y la cronología. Se ven las propiedades desde la más antigua hasta la más reciente. las primeras dos son las que se acogen al beneficio del DFL2. Independiente que la tercera o cuarta usted no viva ahí. Lamentablemente no puede ser así. Así que si tiene en mente dedicarse a la inversión inmobiliaria y prefiere tener dos o tres propiedades solamente piénselo bien porque la primera propiedad y la segunda siempre van a estar en cuanto al DFL2 con el beneficio. Tal cual. Bueno, por eso también hoy día nosotros en Wistate lo que recomendamos es partir comprando el tiro de DFL2 para asegurarse ese beneficio antes de que se acabe porque también está ahí en Dimes y Diretes que no sabemos si es que se va a acabar este tremendo beneficio o no. Así que es momento de entonces empezar a ver este live y tomar decisiones. Benjamín, muchas gracias por tu tiempo. Venimos con más live así que atentos todos también y por favor déjanos ahí donde te podemos contactar en caso de que necesitemos también porque como lo sabemos no solo ves estos temas sino todos los temas legales que uno necesita. Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Benjamín Lund abogado del área inmobiliaria así que todo lo que tiene que ver con ese tema nos pueden contactar en el estudio jurídico Ruiz Salazar. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Las Condes por lo tanto si necesitan tomar contacto con nosotros a través de Instagram, Facebook o lo que a usted se le ocurra hoy en día estamos por todas partes busca en ruizsalazar.cl y en nuestro Instagram también ruizsalazar de todas las áreas posibles desde derecho penal familia civil que es lo que nosotros estamos conversando o especialidades más más a fondo como puede ser tributario comercial también así que los dejamos invitados. Perfecto y si no cualquier cosa ya sabe puede llegar a Wistay nosotros vamos a estar ahí esperando todas sus consultas para poder asesorarlo y canalizarlo a través de Benjamín para que con un experto también pueda solucionar todos los problemas y no pillarse con sorpresas en el futuro muchas gracias Benjamín gracias a todo esto va a quedar grabado sí que lo puede repetir todas las veces que sea necesario y nos vemos muy pronto chau chau